Tenías la fuerza bruta, flor de piel y dudo Que a estas alturas te haya cambiado el mundo Tenías un objetivo, no es ser morado Tan falto de motivos, tan lleno de fracaso Señorita Rocandrón, cogiendo al tocar Cuando vuelvas por aquí, ya no habrá dudas Señorita Rocandrón, con tus cabellos He tirado la razón, me ha vuelto en vicio Te vias en cada barra, sabías dónde esconderte Las noches no acababan, aunque antes de las siete Jogabas a quererme, a mi estrés a mis días Si quieres ven a verme, me busco compañía Señorita Rocandrón, cogiendo al tocar Cuando vuelvas por aquí, ya no habrá dudas Señorita Rocandrón, con tus cabellos He tirado la razón, me ha vuelto en vicio Señorita Rocandrón, con tus cabellos